Los ranas Sin tener una ilusión, sin sentir el calor de tus besos moriré Sin querer estoy llorando, me miras con fría y paz Sin hablar están diciendo que lo nuestro terminó Y me iré sin saber el motivo por el cual te has dejado y a llamar Te cansaste ya de mí De la cabeza a los pies Mami Mami Es el mío Mami 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 ¡Suscríbete al canal!